Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo con mi gorrito, porque todo el aire libre. Qué rico estar. Lo máximo. ¿Ya te estiraste? Hay que estirarse siempre. ¿Cómo se despereza? Todo comienza a circular. ¿No ves a tu perrito cómo se estira, a tu gatito, todo? Todos los animales, no solo los felinos, todos. ¿Ya? Estira tus dedos. ¡Qué rico! ¿Qué es? Dedos por dedos ayuda al cerebro, a la memoria. Se llama elongación. ¿Ya? Usted que está sentado en la computadora todo el día, párate cada dos horas, diez minutos, como hacen los japoneses. Miren, acá se estira tu columna sin que la estires, solita. Está derechita, pues. Entonces aprendes 50% más rápido. ¿Ya? En el diario, ojo, en la columna estamos explicando la importancia, ¿ya? Del DOIN, que es autosanación, automasaje. Y ahí hablo de la importancia, lo fundamental de la postura. ¿Ya? Tienes que estudiar de esta manera para que aprendan más rápido. Es una silla ergonómica. No necesitan ni espaldar. Miren, ¿ya? Somos los promotores de esto hace más de 40 años. Yo estudiaba medicina, porque yo practico arte marcial y siempre la postura es importante para el chikung, para la concentración, para la meditación. Esta postura ergonómica. Hay unas banquitas chiquitas también que hemos promovido. Le hemos dado el diseño a cuanta gente que lo promueva, ¿ya? Así como el famoso magnesol, el club de magnesio, a todos los libros que lo traducimos, toma, toma. El magnesio es importante, yo comparto. Hay que compartir. El egoísmo bloquea el altruismo. Esto lo he compartido. El plano inclinado, somos los pioneros. La tabla inclinada, ¿por qué? Te ayuda a descomprimir la columna. Esto también. Tú respiras mejor, porque estás con la columna derechita. Se siente bien hoy. Así que es bueno que tengan sillas ergonómicas. Ahora, en el internet hay información. Si quieres, me llaman, me escribes a mi correo. Si quieres saber más sobre los cuidados de la columna en mi página web, perezalvela.p. Cuida tu columna. La vejez no son ni canas ni arrugas. Es tu columna y las arterias. Mientras circula la sangre. Mientras puedas respirar con el alma, con buena postura corporal. Adán quiere decir, el erguido. Para correr, tu zancada es más grande. Para orar, para todo. Postura corporal. Mejorar la postura no solo es bueno para la estética, sino que además, es algo que debemos hacer por salud. Para ello, debemos tener en cuenta las siguientes partes del cuerpo. Cintura y pelvis. Las personas que están frecuentemente sentadas suelen presentar complicaciones en cintura y cadera. Se les recomienda realizar sentadillas, evitando en todo momento que las rodillas toquen el suelo. Espalda. Suele ser la parte del cuerpo donde más se nota la mala postura, debido a que los músculos de la espalda se contraen. Realice constantemente ejercicios de estiramiento para evitar que la espalda se mantenga curvada. Procure contraer el abdomen mientras mantiene su espalda recta. Hombros. Al no tener una buena postura en la espalda, lo más probable es que los hombros también estén mal. Realice ejercicios de estiramiento con el fin de aliviar la presión en el pecho. Tenga en cuenta que los hombros deben estar ligeramente hacia atrás, es decir, sacando un poco el pecho hacia afuera. Cuello. Tener una mala postura hace que los músculos del cuello empiecen a contraerse. Esta zona del cuerpo es una de las más propensas a tensiones e incluso puede generar dolor. Cuando esté sentado ya sea frente al televisor o al computador, procure mantener el cuello erguido, la barbilla paralela al piso y ligeramente hacia arriba. ¡Suscríbete al canal!